...en el uso de la palabra el diputado Fabio Ketglas. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que vengo a presentar es contra el jefe de gabinete, Juan Manzur. Juan Manzur se hizo cargo de dicha responsabilidad el día 20 de septiembre del 2021, hace más de 9 meses. Por supuesto que al no cumplir con el artículo 101 de la Constitución, él nos impide a nosotros de manera plena poder cumplir con nuestro rol como diputados. Pero lo que yo quiero remarcar, porque probablemente Juan Manzur venga y establezcamos una conversación en torno a las circunstancias que vive el país, es qué pasó en estos 9 meses, que probablemente quede licuado en una presentación donde la coyuntura lo ganará todo. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, la inflación en la Argentina era 3,3%, según el INDEC, en octubre, y volaba al 54% anual, ahora es el 5,1% y vuela al 60,7% anual. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, en el país había gasoil, a pesar de que el 4 de agosto, unos días antes, habíamos votado una ley acá, disminuyendo el corte de biocombustibles, que es parte del problema por el cual hoy no tenemos. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, estaba en proceso de licitación un gasoducto que iba a contribuir a resolver el sector externo argentino, esa licitación está prácticamente paralizada al día de hoy. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, la Argentina inició un ciclo de posicionamiento internacional errático que debe ser un récord mundial porque votó en distintas direcciones, en diferentes organismos internacionales, sobre la misma materia con diferencia de días. En la dependencia de Juan Manzur se creó un día una unidad, la unidad especial de residencia de la Argentina, y se la derogó el mismo día, otro récord mundial que debe haber estado cumplido Juan Manzur. Durante su gestión como jefe de gabinete, cayeron bajo el incendio producto del cambio climático, un sexto del territorio de la provincia de Corrientes, teníamos cosas para preguntarles y no lo tuvimos a mano, y muchas otras cosas. Yo creo que se trata de un desprecio institucional mayúsculo, que aspira a que el tiempo oculte este conjunto de realidades inexorables que erosionan la confianza de los argentinos en las instituciones y nos impiden ser mejores. No traigo esta cuestión de privilegio a modo de chicana, no vamos a mejorar si no cambiamos nuestras actitudes, y esta actitud de negar este rol del Parlamento es parte de la erosión democrática que estamos viendo en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.